Música ¿Cuántas veces te diría con todo lo que me gustas? Sin que lo escuches, sin que lo sepas Que me entiende que no queda nada cuando te vas Que os sigo que siento y hasta que vuelvas Y te hagas un teado de todo Si fuera la última vez mi vida Venés entre tus manos Los cariños que van pasando porque esperando Según estarás no que oís pero yo cantando Que me gusta cantar Y un estrella de paz Que me salve a ser Que me salve a ser Que me entiende que no queda nada cuando te vas Y me salve a ser Que me salve a ser Y yo te sigo y abriendo Y yo te quiero Y yo te sigo y abriendo No sé si estarás Y no me importa Igual te quiero Aunque no es tu parte cierto que quiera No te puedes olvidar De donde te llego Si fuera la última vez mi vida En啦 Y yo te hayas Que me gusta cantar No me espero en paz, quizás en el cielo Puedo medir el deseo, no me sorprendió Y no me pasan así de la selva, se está entrando Y yo me sigo teniendo como yo quiero No me espero en paz, quizás en el cielo Puedo medir el deseo, no me espero en paz, quizás en el cielo Se está entrando y yo Y yo te sigo teniendo como yo quiero 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 ¡Gracias!